Si no están de acuerdo en cáncer, evidentemente las obras quedan desiertas, pero es que ya no tendría sentido tomar la situación. Tampoco ya no se podría aplicar ese recurso, dado que no se metieron en fin de forma los beneficiarios, porque no reúnen los requisitos que se establecen para acá. Una es la acreditación de la propiedad, que nadie puede acreditar la propiedad de la misma situación que vivimos, de que todo se contempla como torneo comunal. Especialmente aquí a nuestros comuneros sí que se les ha olvidado que hay tres tipos de tierra, la comunal, el que hay y la propiedad privada. Y eso nos ha llevado a tener problemas que realmente hoy tenemos. Si ya no, si no pudo entrar porque no cumplimos el requisito y de que se vaya, que se aproveche. Sí, pero nos van a palpar en esa cosa de las cocinas, que ya no pueden ver y también ya se van a... Sí, bueno, no le van a... No, no sé, no sé, no, no sé, no, sé, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé. Yo me abstengo Yo me abstengo a todas Porque para mí es importante Saber la opinión también Independientemente de todo Es necesario Al final yo creo que Es todo Es el momento Igual posiblemente Más adelante Ellos manifiesten su intención Pero creo que También considerando Considerando también que Es un camino Yo creo que Yo creo que no soy también De su tiempo, de su espacio De su persona Pero también crean que también Ustedes como camino deben de También tomar conciencia Y ser respetuosos de ustedes Ya no estamos en una escuela Para hacer reuniones Si entramos o entramos A la escuela O si entramos o entramos A la salud de clase Para luchar a la mesa Porque eso es una Una determinación de ustedes Ya somos adultos Ya maduros Estamos entre personas Ya muy ingenios Igual También no te puedo decir Sabes que Bueno eso es Mira eso es mi punto de vista Muy personal Yo creo que igual De alguna manera He respetado los puntos de vista De cada quien Entonces igual En lo propio Aquí referente a la información Que usted nos está dando De que por no cumplir Con los requisitos Por eso no se No se Alegó ese recurso Si las cosas están así Y no se pudo por ese motivo Pues aprovecharlo en otro lugar Y que para su mayor Ajusticimiento Lo pueden checar En el desarrollo social Que al final del día Al realizar Karen fue Que hizo esos levantamientos Y que en algún momento Ya no se pudo dar cumplimiento Para que se bajara Ese tipo de calentador Entonces fue por eso Que se resignó Entonces de alguna forma ¿Está involucrado El desarrollo social? Bueno nada más Aquí me gustaría Que si esa información Existe en un momento Más adelante Por lo menos Nos la den a conocer Para cuando nos digan Bueno a ver ¿Por qué no lo aprobaron? Tengamos fundamento Es que Si te acuerdas Uno era Era la zona esta ¿No? Ceprisa Y era Hacerles Su baño ¿No? Era el baño completo Y el baño Entonces Si la gente Realmente no cumplió Con el requisito De tener A lo mejor Ni el Uno de los principales Requisitos Que no cumplió Es para acreditar La propiedad Y que evita La propiedad Y que es la propiedad Sí Porque a lo mejor Podrá ser comunal Pero si tú Si tú puedes Comprobar tu propiedad Para su propiedad Y ese es uno De los requisitos Que tengas Tu propiedad Al día Y la otra Era de que Por ejemplo Quien vive actualmente No está en nombre De la persona De la policía Y entonces Está en nombre De los mantanabuelos Le repito Creo que ya lo habían comentado Pero si Si gustan También pueden Apoyer con Karen De alguna forma Se hizo El censo Realmente se hizo El censo Entonces Perdón ¿No? Es Cancelio Cancelio ¿Es hidrá bien? ¿Es hidrá bien? Gracias. Es una obra denominada Polioeconómico para la Reconstrucción del Archivo Histórico y Educación de Piscinas en el inmueble del Palacio Municipal. Igual es obra. Esto creo que está ligado a los dos, son las obras que derivan de esta cancelación y se deja también sobre la mesa. Si tienen alguna duda o pregunta, también. Ahí lo checamos. ¿Adelador? ¿A favor? ¿Hay otras? ¿De las otras? Sí. Para poder ocupar este punto. Me parece que aquí nada más lo que no estoy muy de acuerdo en lo del mercado. ¿Cuál es su proceso? La cuestión de que se aprende lo del mercado es por dos situaciones. La primera de ellas es porque ese mercado haciendo una valoración todavía se le puede dar la reutilización que realmente se necesita. Dada la problemática que tenemos con nuestros conocientes, ¿no? Y que de alguna manera se puede estar rescatando. Y aparte es un reclamo, es fácil un reclamo de que por qué no se ocupó ese mercado. Entonces, ahí esa es la situación, se tiene lugar. La otra, ahí también tendría que de alguna manera derivarse, vuelvo a repetir, para darle solución a ambos comercios. El comercio que es diario, ¿sí? Las plazas. Y la otra, por ejemplo, con la ampliación de los portales sobre lo que se pretende hacer, sobre el proyecto que se pretende hacer, darle solución a los problemas que tenemos con los clientes nocturnos, se puede decir. Los que venden morocinas, los que venden... Esa es la intención. Realmente, yo lo dije el día de hoy, ayer que estuve en el INIFE, ¿no? Desgraciadamente, a veces damos donaciones a manos llenas y no se aprovechan. Entonces, ahorita probaré ir con la cuestión de la escuela. Entonces, ya realmente... Sobre todo porque hay algo que ahorita es relevante, la recuperación de espacios públicos. Exactamente. Y que eso está en la exigencia de todos los municipios. Y ahí, como ese espacio, esa recuperación de ese espacio público, una. Los baños, los lavaderos, otras. El campo. Entonces, hay muchas cosas que realmente se tiene que recuperar de hacer la recuperación de esos espacios públicos. Esa es la intención. Como lo han comentado en la escuela, ¿no? En algunos equipos, pues, decían que se recupera del mercado municipal, ¿no? Sí. De alguna manera ahí ya estamos recuperando el espacio. Y le vamos a dar el uso. Ahora, eso es en una segunda etapa. En una segunda etapa tendría que venir justamente en su totalidad del funcionamiento de esos. Con la salvedad de que yo, en obra pública, con independencia de ellos, si hago funcional ese mercado, a lo mejor puedo tener la posibilidad de hacer un mercado artesanal. ¿Un mercado qué? Artesanal. Sí. Sobre lo que nosotros, este... Nuestra actividad que hacemos, ¿no? Sí. A lo mejor como San Antonio de la Isla, con sus cosas de madera, cosas de... Construimos una reunión con el desarrollo, bueno, del Estado de México, el desarrollo con utilidad. Hay muchos apoyos en todas las áreas, ¿eh? Entonces, este... Ese era uno de los que nos proponía, ¿no? El hacer algo como un mercado artesanal, precisamente para darle impulso a lo que hace el municipio. Porque ellos ya hicieron como tal un censo de todo, de cuántas empresas, qué es lo que hacen, qué es lo que se podría dar a conocer fuera. Creo que es muy buena. ¿Ustedes tienen algunos preguntas? La otra regidora, Sabri, me quiero decirle que, digo, a lo mejor si lo dejó a la deriva, pero creo que es mi obligación y mi deber el poder velar por todas las comisiones que hay dentro de la comunicación. Y, posiblemente, el año que viene se pueda completar su proyecto de... ¿De Lina? ¿De Gertz? ¿De Lina? ¿De Lina? No, aparte del Lina... ¿De Lina? ¿De Lina? ¿De Lina? ¿De Lina? ¿De Lina? Que yo trate de velar por todas las áreas. Y aunque no es mi conveniencia o en totalidad, pero sí mi deber. Y, si está en mis manos, como siempre lo he dicho, de poder hacerlo... Creo que ya se ingresó ese proyecto, no hay que ver únicamente la aprobación, pero por ahí podría haber buenas noticias. A lo mejor sería un punto más a su favor, a su condición, pero primero con el interés de que esta administración salga a su momento. A la turno de la votación. A la turno de la votación y a la turno de la votación. ¿Pregador? Nueve, no. ¿No? ¿La del mercado? La del mercado. ¿La del archivo y la oficina? Las oficinas. ¿Pregador? Igual, porque me abstengo en esos puntos. ¿En las dos? Nueve y diez. ¿Pregador? Un segundo. ¿El siete? Sí. ¿Pregador? ¿La dos. Por sí. ¿Pregador? A favor. ¿De verdad? A favor. ¿Pregador? A favor. Continuamos Propuesta de análisis de instituciones En este caso, por lo que se da la acción De la acción del Estado de México De la asignación de adivinados Correspondientes a 90 días para el caño de medicina Esto Ya que de acuerdo de leyes Nos tocan 60 días de adivinado De acuerdo al salario base Y 30 días de prima vacacional De acuerdo igual al salario base Este es el cálculo Y esto que va a dar por resultado ¿El salario base? Son 60 días de alineado de acuerdo al salario Guasi, y 30 días de prima vacacional, de acuerdo al salario Guasi. Sí, van a ser 90 días de... Bueno, con otras cosas. No sé si tengan dudas, preguntas, hay una. ¿Están dando 65? Sí, 25. A ver. No, sí. ¿Para eso? Pues creo que ahí, evidentemente de que los otros voten contra otras tengan o demás, creo que todos estamos un poquito en desacuerdo con los sueldos, ya que nosotros mismos propiciamos dicha baja, ¿no? Entonces, por los comentarios anteriores de las personas que están trabajando antes, ellos decían que efectivamente no les aumentaron... Tienen muchos años que no les aumentaron sueldos ni el que se da por ley, supuestamente. Pero que sin el alineado, pues se compensaban un poquito porque les daban su alineado como... No de suelto base, sino a lo mejor de todo. Y pues ahí salían con un poquito más de recursos. Entonces, pues no sé si esté dentro de la posibilidad de que lo ponemos a su consideración, señor presidente, pues de que se nos diera o nos diera algo más, no sé, que eso... ¿Para la auditoria que ya está dentro de su mandado? A ver, yo ahí sí quisiera pedirles porque realmente yo en ese ámbito desconozco momentáneamente cuántos días de salario mínimo le puede responder a alguien, ¿no? Lo que sí me queda bien claro es que tendría que aplicarse conforme a la ley, ¿no? O sea, eso sí me queda bien claro. Creo que sí, lo justo y ecuánime, en este caso incluso con los compañeros que de alguna forma se tienen que liquidar, ¿no? Hasta hoy creo que no he tenido ningún problema con los que han tenido a bien en formar parte de esta administración, porque creo que en ese sentido, la verdad, me gusta ser humano, ¿está cierto? Por un lado. Por el otro, lo que sí también es que era clave es que, de alguna forma, el año que viene se tiene contemplado y tengo contemplado implementar los sueldos, obvio para todo el cuerpo administrativo y el mismo. A lo mejor esto, como lo acaban de mencionar, se refiere de una... de unas... de las políticas públicas, ¿no? La disminución del sueldo. Yo creo que esa era la línea que, cuando menos nosotros, como... ¿Quién es el problema? Que no lo hice como debió haber sido porque hay que ser consciente. Tampoco me iba a pegar a una situación federal en donde fuera por mi parte. ¿Sí? Pero creo que, de alguna manera, eso fue un compromiso. A lo mejor muchos de los que están aquí no lo acordaron así, pero creo que nosotros sí lo acordamos así, de que sí va a eliminar eso. Prueba de ello de que sí se informa en general de sus servidores y de todos. ¿Sí? No sé en qué porcentaje, pero sí se tendría que hacer. ¿Sí? En relación a lo otro, sobre las prestaciones de ley, pues que de alguna manera también... Ahí sí, yo les pediría que me dieran la oportunidad de que yo hablara con el área, para que me dijera también tener como parámetro ese algo bien importante. ¿De qué manera se hizo en la administración anterior en el último año? Porque hay que recordar que no... ¿Eh? En el último año nos preguntaba sobre los 15 años. ¿Sí? Ah, el último, el último sí se le ha hecho gratificaciones. Ah, eso sí. Pero ahorita si me suicidio, yo fuera a los 100.000 de albinatos, que fueran 65 de albinatos y 35 de albinatos. Bueno, hay que considerar la otra situación. Recuerda que a un inicio desde que se empezó a... en esta administración, se aprobó el ahorro de un porcentaje que el gobierno del estado no retuviera justamente para ello. Ajá. Ahí necesito checar si efectivamente ese porcentaje que está retenido ahí, cubre lo que se está pidiendo. Ahora, aquí hay algo bien importante. Desgraciadamente, no todos caminamos en la misma línea. Pero hay algo que se nos está escapar. Y que se podría ver, se podría ejercer, si es que todos estuvieran en la misma línea. La gratificación que podría venir de acuerdo al desempeño de la función del cargo. Y que hasta hoy, y eso es un derecho que se tiene administrativamente, creo que muchos lo conocemos o lo sabemos. Es un derecho que se tiene administrativamente. No lo hemos podido ejercer por la misma razón. El que siempre les pide y aploque, a veces hasta llegar a otro tipo de circunstancias. Pero realmente es algo que se está escapando de un derecho que tenemos como servidores públicos. De acuerdo, debido a nuestra forma de actuar, de ser. Y de alguna manera todos estamos siendo preocupados. ¿Cuántos tienes? ¿Qué? ¿120? ¿50? ¿200? ¿Sí? Yo soy el más tonto, pero... Yo les sugiero que no se haga sobre el sueldo. Primera, yo traigo otra. Otra formación, otra forma de pensar. No se lo he dicho siempre, nunca, por el dinero. No, también, en los lugares nos confundimos siempre hace mucho, pero... Yo entiendo que no quiera en algún momento dar su punto de vista en el que hace tiempo. Pero realmente, cuando estamos aquí, haciendo un trabajo, tenemos un horario, estamos dando lo mejor que podamos. Yo creo que tú, tú mejor que nadie debes de saber, porque abajo te puede dejar más que estar aquí. Entonces, si para ti a lo mejor es, sí, regalar tu tiempo y regalar tu dinero, pues es muy irrespetable, pero la verdad creo que no todos pensamos... Lo que pasa es que también son muchas cooperaciones. Lo que pasa es que también son muchas cooperaciones. Por decir, ahorita que la luz... No lo ve, porque muchas veces salimos poniendo. ¿No? No puedes decir que no, porque te lo van a dar para... Y al final de cuentas, uno va a quedar en la conciencia tranquila de que hicimos las cosas bien, pero allá afuera nadie nos los toma en cuenta. Inclusive, aquí, ¿qué nos dijo la maestra? Estamos vendidos, ya esta casa nos dieron, ya el otro día íbamos a salir de la reunión, porque ese terreno me conviene, porque ese terreno es de los enlaces. A mí eso no me interesa. Entonces, pues yo se lo pongo en la mesa y le dije al presidente que, pues él lo considere, porque la verdad, la verdad, o sea, al menos a mí, a mí en el comision no me interesa. Nosotros le pidieron a la señora que le dieron ayuda, no sé si usted le dieron para la bicicleta. Si hubiera su honor, ¿qué es que le das? Yo lo que puedo lo he dado y... O sea, yo lo entiendo, Bruno, o sea, de veras, o sea, y te conozco y sé cómo has actuado y de tu forma de ser. Somos servidores públicos, sí, te quiero, no. Somos y venimos a trabajar. Como dice usted, esa fue mi opinión, la vi que como todos tenemos ese derecho, sin la intención de molestar a nadie, sin molestar a nadie, pero de fin de cuentas, esa es mi opinión y, pues, igual que yo tengo el derecho, ustedes tienen igual el mismo derecho. Es que no me diga que la gente se va a vivir una noche. es que no nos vio un poco el vuelo, el albinado, pero a fin de cuentas, se vamos a dar los 10 días de las posadas, que nada más que nada más que nada más que no. Independientemente de tu calle, otra calle se vaya de. Hace un año yo tuve que dar un canal. Yo nada más tengo una cosa lo que dice la regidora ahora, pero la verdad es que la gente ha fastidiado muchas veces a los regidores porque lo vimos ahora que se hizo la fuente ahí en el tianguis, lo primero que empieza a decir la gente ni siquiera de frente, pues que estamos haciendo, no pueden ver que compren, pues que no, pues si, de la presidencia. Yo respeto lo que ustedes les digan y adelante, no estoy en contra de eso, de que ustedes están durando. Esa sería mi mejor. Ven, regidora. ¿En palabras cómo decían? Regidora. Yo estoy de acuerdo en 65 porque la verdad, yo soy de esas personas que siempre han hablado y a veces no las gracias. Yo quiero ir al principio, no, para que se cheque y si vaya a considerar que se nos acorde por ese lado, que se pueda hacer, no. Y si no, pues a lo mejor si son los 90 días y que sea sobre sueldo neto o no en base. Bueno, eso los 90 días son de acuerdo a la ley. Sí. Porque acuérdense que no recibieron, no recibimos una prima en esos periodos racionales. No, no recibimos. Entonces, por ley, de alguna forma nos tienen que dar esos 90 días. Saben lo que acuerden ustedes y que a mí no se entienden. No, no recibimos. No, no recibimos. No, no recibimos. Pues sí, si dicen que lo dije lo neta y hablamos de sobre sueldo, mexiquillo, no. No, 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 no. Eso es para nosotros, también incluso para los efectos. Los demás pues que tienen antigüedad pues sí se les da lo que es de ley. Ah, sí. A ver, yo ahí quiero dejarme una manifestación bien cita. En lo que esté en mis manos, el poder irradiar un beneficio para… no, porque no nomás va a ser para uno, con independencia de que… ya sabemos, con independencia de ello, creo que tendría que ser en una forma general. Si las condiciones están propicias para ello, y en mis manos está, sí. Que tenga nuestro seguro que sí, porque también me gusta ponerme de ese lado, pero sí que hagamos conciencia de que muchas veces se nos pueden facilitar aún más las cosas. Si verdaderamente todos estuviéramos en la misma sintonía y en el mismo cargo. Porque ahora, ¿cuál sería mi postura ante los demás? Que no están, ¿sabes ahora no? No, ni está en su derecho, sí, porque al final de cuentas lo acaban de decir. Ahora no. Está en su ley, y lo que te corresponde porque has trabajado y a ti te da lo que te da. La obligadamente que una obligación no es, siempre y cuando lo hagan al margen y lo que la ley lo establece también. Y vuelvo a decir, así como es otro tipo de beneficios, ¿no? Que de alguna manera los estamos dejando ir por nuestra misma… Sí. Y no es porque sopre. No. Porque yo creo que aquí es válido como cuando se hace la crítica y también cuando se reconoce. Pero si se reconoce que una comisión, un regidor, un director, una área ha trabajado, ha desempeñado su labor como tal, pues creo que es menesterio que de alguna forma se te tenga que verificar. No solamente, no meramente no económico, hay muchas maneras. En los propios beneficios que nosotros tenemos como ciudadanos. Pero desgraciadamente a veces nos empeñemos y nos enseñamos en obstaculizar las cosas. Y vuelvo a decir, si mis manos están en poder hacerlo, déjame por seguro. Digo, con independencia de quien lo acepte o no lo acepte. No, y lo vuelvo a repetir, lo acabo de decir, ¿no? Si es por comisión, los que lo hagan por comisión. Claro. Y los demás, si es por él, por él. Porque sí, también estamos haciendo la labor por todos, porque nadie va a despreciar un dinerito extra. ¿No? ¿No? Hubo el tercer dinerito, las que ya estaban pidiendo un bono, precisamente porque no le alcanzaba. ¿No? Y él reclamaba o decía que estaba, que bien que había trabajado ese mes. Y me extraña porque ahorita mando noticias donde no va a dar informe. Entonces, no sé. O sea, ahí sí, desconocemos. Y, como dice, no sé, qué esté pensando o algo de la escena, porque hemos visto lo que ha hecho. Entonces, si no lo quiere, es verdad, pues ahí hay. Pero, sí, ¿no? Es el momento de la escena. Ya, si el periodo no quiere hacer un informe un día después, o una noche antes, pues, yo respeto, para la ciudad quizá, pero para ya, para una entidad de gobierno, ya no. Yo les comparto. Yo doy un informe a mi partido. Yo doy un informe de 100 días a mi partido. Yo doy un informe mensual a mi partido. Entonces, ¿por qué no lo voy a dar al ayuntamiento a donde estoy trabajando? Es ilógico. Bueno. Entonces, pues, nada más era el punto de debilidad que solicitó la teoría para que se, se, de alguna forma, se fundamentara para la repartición de los aninatos o 90 días, insisto, o independencia de lo que yo he procedido. Esa, esa, esa respuesta, yo siento que ya la podría meditar en el próximo camino. Ok. Para que se, o sea, queda pendiente, ¿no? Ok. Si estamos de acuerdo, perdón. Si, primero de turno ya. No, es que son, los 90 días, o sea, son deportes, o sea, son una rota y la rota y tal. Pero, únicamente, aquí nada más es la determinación de que estamos de acuerdo de que somos 90 días, y con la impidencia detallada que dijo el presidente, nosotros va a estar en el próximo camino. Lo digo aquí, es la aprobación, ¿para qué? Para que, de alguna forma, tenga fundamento y sustento ya el Zoré, para que se haga el cálculo y ya se haga la... ¿Sí, señor? Sí, señor. ¿Sí, señor? Sí, señor. Los dueños de la información,